Y quiero preguntarte eso, lo más básico, porque muchos hemos hablado de que han cambiado las cosas, de que ha cambiado nuestra sociedad, pero ¿qué significa tener VIH hoy en nuestro país? A ver, para mí significa tener una enfermedad crónica con la que tengo que ser súper responsable, tomarme los medicamentos todos los días y ir a control cada seis meses. La dura es vivir, claro, la discriminación laboral, por ejemplo, el miedo a tener que contarle a una persona que tú tienes esta enfermedad cuando estás en la etapa de conociendo a un chico, por ejemplo, y que tienes ganas de meterte en una relación de pareja, ¿cómo abrir esa conversación? Yo, la verdad, es que mi historia es muy distinta a la historia de toda la gente que me escribe, a mi fanpage, a mi blog, que se comunica conmigo y me cuentan sus historias, son mucho más duras que la mía. Yo bailo con la bonita, generalmente, pero sí te podría decir que últimamente, sobre todo el tema laboral, me ha golpeado fuerte. Ha sido duro pedir trabajo y que la persona que tú mandas el currículum, inmediatamente lo que se hace hoy día es que te miran el Facebook o te googlean, se topan con la palabra VIH o SIDA y de frentón no te contratan, ni siquiera te llaman para decirte, ven la entrevista, eso es lo que me ha costado más. ¿Te ha pasado que te lo digan frontalmente? No. ¿Nunca te han dicho, mira, para nosotros es un problema? Porque por último, ahí tú podrías argumentarlo, pero si te censuran de una... No, no, la verdad es que nunca nadie, nunca he tenido la oportunidad ni siquiera de llegar a la entrevista, Jean-Philippe, o sea, ahí por último que te dijeran, mira, te llamé, pero tengo esta duda, este resquemor contigo, como para informarle un poco cuál es mi realidad, qué son los permisos que le tengo que pedir, así honestamente. No, no he tenido ni siquiera la oportunidad de la entrevista. Sí quiero hacer una salvedad y una persona que para mí es muy importante, se llama Guillermo Cohen, lo quiero decir con nombre y apellido, que es un hombre que me ha abierto la puerta dos veces para trabajar entendiendo mi condición porque yo me transparenté con él el día uno y cada vez que he necesitado trabajo, él me ha dado trabajo, entonces yo tampoco puedo desconocer casos aislados como el de Guillermo, pero en general yo mando mi currículum y es al vacío, nada. Entonces hoy día estoy autogestionando, estoy haciendo cosas por mi cuenta, acompañada de gente muy bonita que me apoya, pero no me quedó otra, o sea, tengo que inventarme mis proyectos o sumarme a proyectos súper entretenidos, pero ya ser contratada por alguien se está poniendo cada vez más difícil.